Bienvenidos a este canal, el segundo vídeo de unos cuantos, que no sabemos cuántos serán. Este es el segundo, ya es algo, ya hemos hecho más que uno. Será un espacio para poder discutir, abro yo la conversación, pero me gustaría que esto pudiera abrirse a muchos otros. Me voy a presentar porque primer vídeo no lo hice. Yo soy profesor de universidad, concretamente de diseño, y siempre me ha interesado un poco la estética. Pero durante... y no era una persona que tuviera un equipo de sonido muy bueno en casa. Durante, no sé, 20 años tenía, bueno, lo que más o menos todo hijo de vecino tiene, que es un ordenador con unos cascos y escuchar música MP3. Lo que pasó es que vino la pandemia y después de estar semanas encerrado en casa, yo y toda la familia notábamos en falta poder, no sé, escuchar música con calidad. Y fue la ocasión ideal para empezar a pensar, bueno, pues quizá debamos comprar, adquirir un equipo. En pandemia también las tiendas estaban cerradas y poca cosa se podía comprar. Pero sí que, buscando por internet, no sobraba tiempo, busqué y encontré que había como dos marcas que nos podrían servir. Una podría ser Marantz y otra podría ser Sansui. Me centré básicamente en los equipos vintage por esta cosa un poco de la estética, ¿no? Que me puede un poco, ¿no? Como profesor de diseño. Y los receivers, ¿no? Con esas lucecitas y esos controles y me gustaban. Entonces dije, bueno, ¿cuál escojo? Y empecé por Sansui. Con una gran sorpresa. Lo conecté, también compré unos Bowers & Wilkins, así de segunda mano, más modernos. Los 6, 8, 5, creo. Y, bueno, eso me voló la cabeza, ¿no? En plan, acostumbrado a escuchar MP3 con unos cascos así de botón, me quedé totalmente atónito. Ya no recordaba lo que significaba sentir la música en su esplendor, ¿no? Cuando era pequeño, sí que mi padre, que era ingeniero electrónico, sí que teníamos en casa un equipo de alta fidelidad. No de alta gama, ni mucho menos. Era un equipo comprado aquí en Andorra, en Barcelona. Era típico ir un fin de semana a Andorra, ibas a esquiar o ibas de compras directamente y comprabas equipos, cámaras fotográficas, todas las cosas electrónicas del momento, mucho más baratas. Y entonces, algún fin de semana, mis padres fueron y compraron un equipo. No teníamos tocadiscos, era como pletina de cassette y mi hermana y yo escuchábamos música muchas, muchas, muchas tardes. Y escuchábamos sobre todo lo que vemos aquí, en Michael Field, de esa época. Y, bueno, que nos sigue acompañando. Después hablaremos un poco de este disco de Michael Field. Bueno, sigo un poco, ¿no? Entonces, compré Sansui y dije, guau, esto mola mucho, ¿no? Pero, dices, quizá Marans era mejor. Y entonces, ¿sabes qué? Me voy a comprar el otro Marans. Y compré el otro Marans. Era uno de la serie 22. Y también, guau, ¿no? En plan, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo haya estado 20 o 30 años escuchando música de esa manera? Y mis hijos también flipaban bastante, ¿no? Pero mis hijos son adolescentes y, bueno, se lo escuchaban así, como de lejos, en plan, ¿y esto qué está sonando qué es? Ellos seguían con sus cascos. Pero, bueno, total, ¿qué dije? ¿Y ahora qué hago con dos amplificadores? Y, bueno, como soy manitas, empecé a mejorar un poco porque estaban sucios, ¿no? Estaban como el front plate, estaba sucio, los botones, enrascaba un poco el potenciómetro, hacía ruido, ¿no? El típico ruido de subir el volumen. Y dije, bueno, tengo tiempo. Y busqué por internet, en plan, ¿cómo se limpia un amplificador, ¿no? Y cómo sacar el sonido tal. Y, bueno, como todos, ¿no? Encontramos la información por YouTube. Y, nada, pues, lo desmonté así con paciencia. Mi padre, al ser ingeniero electrónico, tenía herramientas y yo las tenía por casa. Lo desmonté, lo limpié, me lo pasé bien. Dije, ostras, mira, curioso, ¿no? Cuántos cables y la electrónica. Yo, claro, al ser diseñador tengo mucha relación con la informática, ¿no? Y la informática es súper limpia, súper minimalista, muchas cositas, pero muy pequeñitas, poco cable. Y abrí los amplificadores y vi la electrónica discreta allí, los transistores, los condensadores, las resistencias, ¿no? El relé y todas esas cosas. Y los cables, muchos cables. Y dije, guau, esto es como mecánica antigua. Y, nada, pues, fui buscando un poco a ver cómo funcionaba por internet, entiendiendo. Limpié, enceré la madera y todo bien. Y dije, bueno, le voy a hacer unas fotos porque no necesito dos amplificadores. Y, finalmente, me quedé con el Sansui, ¿no? Y el Marans, pues, lo limpié y hice unas fotografías. Y, nada, lo vendí súper rápido. Y dije, bueno, mira qué bien, ¿no? En plan, he podido testear un amplificador y no he perdido dinero. Esto está bien, ¿no? En plan, probar, trastear. Y, como es un producto así como de coleccionista, pues, el valor no se pierde, ¿no? No es como ahora te compras cualquier cosa moderna y, cuando sales de la tienda, pues, ya vale un 20% menos, como mínimo. En los equipos vintage, vale lo mismo. Y, si pasa un poquito más de tiempo, quizá vale más dinero. Bueno, entonces, nada, al hacer estas fotografías bonitas, también me lo pasé muy bien, ¿no? Lo colocaba, ponía las luces, hacía las fotografías. Al ser diseñador, pues, se me da bien todo el tema estético, ¿no? En plan, hice las fotografías y lo vendí rápido. Y, nada, y ahí empezó, me picó un poco la enfermedad esta del cacharreo, que llamamos, ¿no? De, Sansui está muy bien, ¿eh? Está muy bien, suena muy bien. O estos viewers and walkings están súper bien. Pero, ¿y si hay algo mejor? ¿No? Y, como ya había tenido la experiencia de comprar el Marans y escucharlo, y me gustaba mucho, y lo vendí muy rápidamente, dije, espera, una cosa. En plan, voy a ver si hay algo mejor que Sansui, ¿no? Y, entonces, compré un Luxman y el mismo proceso. En plan, me llegaba a casa, estaba un poco roto o cualquier cosa, que si la madera se había desconchado, dije, espera, esto yo lo sé arreglar, ¿no? Y, como diseñador, pues, tengo herramientas y tengo las capacidades para hacerlo. Entonces, reparaba la caja, la forraba otra vez de madera de cerezo, por ejemplo, la barnizaba, le dejaba bien chulo, limpiaba los potenciómetros y tal, y lo escuchaba. Y decía, bueno, ¿qué me gusta más, Sansui o Luxman? Pues, me gusta más Luxman. Y, entonces, vendía el Sansui haciendo otra vez estas fotos guapas, esos vídeos que también empecé a hacer, y hice un canal de Instagram que se llamaba Ifibarcelona. Yo, un individuo normal y corriente, hace un Instagram y empiezo a poner allí fotografías, no para vender, porque vendía por Wallapop, sino para mostrar estos equipos tan chulos, ¿no? Y vi también que ya había como una comunidad bastante amplia por todo el mundo que hacía lo mismo, ¿no? Que todos los que nos gusta la alta fidelidad, la música, los vinilos, pues, hacemos estos vídeos, o nos gusta presumir un poco a través de las redes. Y, entonces, lo hice por Instagram, y con la sorpresa de que rápidamente, las visitas, los likes, bueno, empezó a tener bastante repercusión. Y gente que me decía, ¡Ostras, este amplificador que has limpiado, ¿lo vendes? Yo dije, bueno, lo estoy escuchando, quizá en algunas semanas decida si me quedo con el Luxman o el Sansui o cualquier otro, ¿no? Entonces, llegaba un momento que me decidía y lo ponía a la venta, ya no solamente por Wallapop, sino también por Instagram, y, pues, lo vendía, lo compraban, ¿no? Y, entonces, bueno, así trasteando, empecé también a escuchar diferentes tipos de altavoces y también los tocadiscos, ¿no? Yo hasta ese momento escuchaba la música en digital, en, bueno, en streaming, ¿no? Lo conectaba al móvil o conectaba al ordenador y poco a poco empecé a buscar alternativas y cosas, bueno, pues, del sector. Me apasionaba ya todo este mundo y empecé a pensar, bueno, ¿y si me compro un vinilo? Casi con 45 años, el primer vinilo de mi vida. Y, entonces, un domingo, aquí en Barcelona, hay al Mercat del Born, que es un sitio donde hay libros de segunda mano, discos de segunda mano, bueno, cosas de segunda mano, ¿no? Y me fui un domingo al salón, ahí, perdón, al Mercat del Born, y encontré el Cuedos. Y dije, bueno, este ha de ser el primer disco que compré, por supuesto, porque fue el primer casete que yo me compré en los años 80, cuando yo tenía, yo qué sé, 10 años o algo así. Y lo compré. Y también me compré, entonces, un tocadiscos. Y me compré un tocadiscos Garrard, ¿no? Un Synchrolab, creo que era el 65, así como sencillo. Y también, no tenía mucha esperanza, porque yo, viniendo del sector tecnológico, pues algo así como tan analógico, pues diría, bueno, esto seguro que no suena muy bien. Y otra vez, boom, el, digamos, el, la sorpresa, escuchando la música analógica de alta calidad, concretamente este disco me flipó otra vez, ¿no? En plan, jolín, y cómo puede ser, cómo puede ser, ya no solamente 20 años, sino que en toda mi vida no hubiera escuchado un tocadiscos de calidad, porque sí que había escuchado el típico pick-up, ¿no? El típico, esas maletas que se abren, pones el disco y eso suena peor que un MP3 comprimido escuchado desde un yogur, ¿sabes? O sea, suena fatal. Y entonces, escuchado con un amplificador bueno, con unos altavoces buenos, eso era gloria. Y entonces, el proceso también de mejora del tocadiscos también me interesaba, ¿no? Ver que, bueno, espera, este tocadiscos puede sonar mejor, no me digas, ¿no? En plan, sí, sí, puedes cambiar la cápsula, puedes mirar si el motor gira a la velocidad adecuada, si el anti-scatting está adecuado, si el peso también. Y lo del tuneo a mí me encanta, me gusta mucho, ¿no? Descubrir cómo puedo mejorar un poquito las cosas. Y no solamente esto, los rodamientos, la caja... Bueno, se me abrió un mundo increíble de hobby, ¿no? Y empecé a eso, a buscar tocadiscos que no fueran muy caros también, ¿no? Porque, claro, este hobby puede ser carísimo. Y tampoco no se trata de tirar la economía de la familia por la ventana, ¿no? Entonces compraba tocadiscos baratos y los restauraba y el que me gustaba me lo quedaba y el que no me gustaba tanto, pues lo vendía, ¿no? Y no perdía dinero. Lo vendía un poquito más caro porque lo había restaurado. O sea, todos los equipos que pasaban por mis manos no se quedaban igual. Yo los mejoraba. No es que los mejoraba, sino que los ponía, los rejuvenecía, ¿no? O sea, les daba otra vez la vida, ¿no? Y, claro, ese equipo también los llevaba a un técnico electrónico que me hacía el recap en el momento en que yo notaba que ese equipo lo necesitaba. Pues, yo qué sé, comprabas un equipo, compraba un equipo y un canal sonaba más flojo que otro o simplemente no sonaba ninguno de los dos. Entonces, claro, yo técnico electrónico en sí no soy y sé hacer algunas reparaciones siguiendo un poco las recomendaciones y la lógica de la electrónica, pero no soy ingeniero electrónico. Entonces, pues, los ingenieros electrónicos con los que he colaborado, pues, me lo reparaban y esto, claro, es dinero que yo invertía que después tenía que vender ese equipo un poco más caro para recuperar el dinero que yo había invertido. Y así un poco la rueda del IFI Barcelona que estaba en Instagram y nada. La gente empezó a pensar que yo era una tienda, una empresa y soy un simple profesor que le gusta la restauración y escuchar música con buenos equipos. Y como no puedo comprarme todos los equipos del mundo, no puedo ser coleccionista, pues, necesito ir comprando, restaurando, vendiendo y mientras tanto disfrutando de estos equipos. Es básicamente lo que más me interesa, escuchar los equipos y restaurarlos. Lo de la venta es secundario, es como para tener el dinero para comprar otro equipo, no para enriquecerme. Yo sigo siendo profesor de profesión y pienso seguir siéndolo. Bueno, me enrollo mucho. Entonces, la cuestión es que, nada, poco a poco, también mis skills, mis capacidades técnicas han ido mejorando hasta poder coger un tocadiscos, es lo que más fuerte he hecho, y replantear el rediseño del plinto, creando, por ejemplo, como podemos ver aquí, un Lenko L78, recrear completamente, desmontarlo completamente, renovarlo completamente, hacer el plinto sólido para que absorba las vibraciones, desmontar el motor, lubricarlo, volverlo a montar, mirar que todos los rodamientos estén bien, ¿no? Y disfruto muchísimo haciendo estas restauraciones. Y como lo de siempre, no tengo el espacio infinito, pues he de ir vendiendo los equipos para tener dinero, para comprar otros equipos y seguir restaurando y tener este hobby tan bonito, bueno, al menos que a mí me parece muy bonito, y que por otra parte mucha gente también se ha como beneficiado, ¿no? De estos equipos tan bonitos y rejuvenecidos, rejuvenecidos, perdonad. Y bueno, esto es un poco mi historia. Durante un cierto tiempo he estado colaborando con una tienda de aquí, Barcelona, del Puebla Nou, que es un anticuario, pero que, mira, precisamente hoy me ha dicho que este anticuario cierra y por tanto ya no tengo este espacio, ¿no? Este espacio para tener estos equipos que para que no se me acumulen en casa, pues se lo llevaba él y a veces cuando algún cliente necesitaba escuchar el equipo, que me gusta que la gente pueda escuchar los equipos que restauro, pues en vez de invitarlos aquí a casa por un tema de privacidad pues prefería llevarlos al anticuario. Y hoy me ha dicho que ya está, se ha acabado, esta época se ha acabado y ahora no tengo ningún espacio para mostrar los equipos excepto mi casa. Y bueno, ya veremos cómo evoluciona esta metodología, ¿no? De ir restaurando equipos, escuchándolos y vendiéndolos porque al no tener un espacio para hacerlo pues me va a costar, ¿no? No va a ser sencillo. Voy a intentar volver un poco al inicio a vender a través de las redes sociales, a través de Wallapop, Instagram y algún otro método que se me vaya ocurriendo o directamente, ¿no? A todos los clientes que ya tengo y nada, pues esto es un poco mi historia hasta día de hoy, ¿vale? Ya veremos hacia dónde sigue. Una cosa que no he explicado es que durante todas estas restauraciones, que ya son bastantes, las he ido grabando en vídeo y iba haciendo ediciones y las iba subiendo a YouTube, a este canal que quizá ahora estás viendo. Estas restauraciones eran desde cero, algunas restauraciones eran muy sencillas, eran simples limpiezas hasta otras restauraciones más complejas electrónicas y también hasta rediseños completos de los equipos, ¿no? Y subía y subo estos vídeos al canal de YouTube y bueno, es un canal más, ¿no? Que tiene ya unos cuantos seguidores, creo que más de mil, ¿no? No sigo al dedillo al día a día porque tampoco no quiero ser un esclavo de las redes sociales, pero sí aprovechar las cosas buenas de las redes sociales como llegar a ti, hola, ¿qué tal? Que quizá estés en cualquier sitio, ciudad de España o del mundo, en América o no sé, cualquier sitio y saludaros, saludarte, encantado de conoceros, sí que me gustaría poder entrar a formar parte de esta comunidad de personas que se comunican a través de redes sociales y nada, ¿por qué he puesto Q2, ¿no? Ahora escucharemos un fragmento de Q2, pero no lo escucharemos en este canal de YouTube, sino que lo escucharemos, haré de este vídeo una versión secundaria que sí que escucharemos la música y la la colgaré en mi página web y también lo colgaré en un canal de WhatsApp que estamos abriendo de apasionados de alta fidelidad y allí tenemos la suerte de que no entran los derechos de autor y no nos banean los vídeos, ¿no? Porque si subo, por ejemplo, si pongo la canción de Q2 Shiva que escucharemos ahora en YouTube, pues el algoritmo lo va a banear, ¿no? Lo va a ocultar, ¿no? Y como ya expliqué en el primer vídeo que, por cierto, si no has visto, puedes irlo a ver cuando quieras. Y para que no nos bane el sonido y podernos poder escuchar un poquito bien, pues lo subiremos a WhatsApp, que, por supuesto, por supuestísimo, no es la mejor manera de escuchar música, por supuesto. Sabemos todos que ni YouTube, ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni cualquier sistema de estos que nos permiten comunicarnos, no es la mejor para escuchar música. Todos lo sabemos, estamos de acuerdo, pero, bueno, es como quien va por la calle y escucha una persona que en su casa está escuchando una buena música o está tocando el piano y miramos hacia arriba y no lo escuchamos muy bien. Hay el ruido como de la calle y nos llega lejos, pero hay algo de la música que nos llega y dices, guau, qué bonita es la música. Pues aquí lo mismo, no nos llega de la mejor manera, con una imagen estéreo pésima, porque probablemente se graba en un micro normalmente mono. Yo lo grabaré en estéreo, pero normalmente se graba en mono. Lo escuchamos desde el móvil y sin cascos. O sea, que nos llega desde una distancia aquí a través de un speaker que es más pequeño que una hormiga. O sea, no es el mejor sistema para escuchar música, lo sabemos, pero nos llega ese ruido del vecino que dices, ah, está escuchando, está escuchando, esta canción me gusta. Pues un poco esto, sin querer llegar a pensar, guau, que este equipo de música suena súper bien, no podemos valorarlo, solamente lo puedo valorar yo en mi casa y vosotros en la vuestra, pero bueno, es una manera de compartir música y nuestra pasión. Muchas gracias por vuestra atención de este rollo tremendo y bueno, la presentación ya estará hecha, en otros vídeos hablaremos de otras cosas, pero al menos ya nos conocemos. Y si queréis, por favor, le dais al like o suscribís al canal y si aparte, aparte, pues sois unas personas que os gusta discutir cosas, pues en los comentarios os podéis presentar, podéis, no sé, enviarme enlaces, lo que queráis, incluso, no sé, si alguien está por aquí, Barcelona y le interesa hacer algún día, bueno, Barcelona o España, que grabemos un podcast de audiofilia y música, pues estaré encantado, es uno de estos proyectos que están por aquí que dices, hacer un podcast, hay pocos podcasts que hablen de música, pero siempre buscando la manera de que la distribución no la baneen por derechos de autor. Repito, no estoy en contra de los derechos de autor, ya lo dije en el primer vídeo, no estoy en contra de que los músicos se ganen bien la vida, yo compro la música, pago las suscripciones de los servicios de streaming, quiero que se ganen bien la vida, pero también quiero poder compartir la música con las personas y creo que ninguno de nosotros cuando compartimos música por las redes sociales es para sustituir la venta o la compra de un disco, sino al contrario, es para promocionarla. Entonces, creo que estoy o estamos haciendo un bien para los propios músicos, ¿vale? Así que, muchas gracias por todo y si os interesa os suscribís al canal de Instagram que estará por aquí en la descripción, ¿vale? Y os suscribís al canal de YouTube. Venga, un abrazo. Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!